Hoy es un buen día, hoy me apetece hacerme una copia del libro de la luna. Hola humilde espectador, ¿estás cansado de que todas las cartas que querés se te queden al fondo de la caja? No se diga más, yo tengo la solución. Suscríbete a este canal y verás como en poco tiempo empezás a tener más suerte. No se diga más, yo tengo la solución. A mi me pasaba igual hasta que me suscribí al canal de Nikox. Ahora me sigue pasando, pero sus videos están muy buenos. Comparte la alegría con tus amigos. Comparte el canal de Nikox. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!